Con la primera convocatoria a la selección peruana de fútbol de Juan Máximo Reynoso, este viernes se empiezan a especular a los posibles llamados para los partidos amistosos de la fecha FIFA frente a México y luego contra El Salvador. En esa línea, el volante nacional, Alessandro Burlamaki, habló de su predisposición para jugar por la Blanqui Roja. Bueno, ilusionante, pero también sé que lo primero es un club, crecer aquí, y bueno, seguir creciendo aquí, seguir mejorando y cuando llegue la oportunidad de ser convocado, pues aprovecharla y demostrar que valgo para estar allí. Sí, sí hubo contacto, hubo intento de poder ir al partido contra Chile, conversamos con el club, creíamos que el club no creía que no era conveniente porque empezamos la liga, no era una fecha FIFA y bueno, al final no se pudo dar. Pero bueno, ya sabe todo el mundo que yo estoy siempre predispuesto para ponerme la Blanqui Roja. Sí, yo me veo muy confiado, con muchas ganas, físicamente me veo a un nivel muy bueno y la verdad que estoy muy bien, estoy contento y con ganas, con confianza y creo que eso me ayuda en mi juego y a seguir creciendo. Bueno, al final las generaciones van pasando y pasando y al final algún jugador de mi edad, de años más pequeños, tendrá que estar en la selección y tienen que estar listos, preparados, con ganas, con ambición de estar allí, de saber que tienen que defender y mostrar respeto a la camiseta y a todo el pueblo y bueno, tener en cuenta que las generaciones que vienen tienen que tener en su cuenta. Como se recuerda, el jugador peruano de 20 años ascendió la temporada pasada con el Mestalla Valencia a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, pero fue prestado al Badajoz de la tercera división de España en búsqueda de más oportunidades y jugar en una liga más competitiva y por ahora lo está haciendo, donde ya metió una asistencia en dos partidos disputados viniendo desde la banca a suplentes. Esperemos entonces que siga creciendo para ampliar aún más el universo de futbolistas convocables a la bicolor. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.